Ok Rayman, lleva el barril cargando y caminando como si nada La la li Pero eso si, cuidado con las bombas Rayman por favor Una menos, faltan dos Dos menos, falta una Dos menos, falta una Hola Li Hola Rayman ¿Me podrás dar resto de mis poderes? Es que necesito salvar el mundo de ya sabes, los piratas Bueno si me da resto de mis poderes podemos salvar el mundo Lo lamento Rayman, pero aunque lo pidas por favor, no podré darte resto de sus poderes Me quitaron un montón de energía y bueno, ya sabes Estuve mucho tiempo en esa jaula mágica Pero creo que tengo suficiente energía para darte uno de tus poderes ¿Uno solo? Bueno Si uno solo Rayman Tienes que confirmarte con uno a la vez Bueno Rayman, si te confirmas con uno Te podrá venir cosas buenas O sea, no todo es cosa de recibir todo de una Pero bueno, aquí tienes un poder especial que he estado reservando para ti ¿Y cuál es? Bueno, recibe el valor para que aprendas a utilizarlo Y es una habilidad que te hará falta en tu aventura legendaria Y la necesitarás mucho para vencer a los piratas Además, necesitas unas cuatro máscaras para derrotar a los piratas ¡Uno poder! ¡Qué fino! ¡Sí! ¡Rayman! Recuerda Cuatro máscaras tienes que hallar Para los piratas derrotar Y este poder Es Muy útil para ti Lee es sabia para mí ¡Ya me voy! Ok, se iba por aquí Ok, le pegamos aquí ¡Wow! Soy el Spiderman 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 Va por ahí con los luces de la araña Spiderman Spiderman Va por ahí salvando al mundo ¡Viva! Es el Spiderman Spiderman Ok, todavía no se acaba el nivel Ay, aquí viene la parte difícil ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Ok, parece que no tenemos mucho por aquí abajo Ok, parece que no tenemos mucho por aquí abajo Listo, otra jaula menos y otro pirata menos A ver qué sigue ¡Salto de fe! Estoy yendo a una caja De mental cerca Pero no la veo Así que Estoy super mega frito ¡Hodolayman! Vengo a modestarte Para decirte que Te vaya bien en tu aventura ¡Adiós! Ok Si me pongan estas corrientes de aire Pues me voy para arriba Lo único malo es que si me despego Me voy bajando Me voy bajando como yo O sea, estoy yendo a una caja cerca Pero no la veo ¡No la veo! ¿Dónde está? ¡Ay, manita! Sigo sin ver cajas de metal Vamos a esta corriente Creo que la caja de metal está encima de mí No me haga mucho caso Pero cada quien Si llegas, Rayman Si llegas No voy a dejar ningún bloom atrás Bueno, ya dejé a varios Pero en términos sencillos 30 de 50 Y todavía no encuentro la caja De todos modos De todos modos Creo que ya sé dónde está 32 de 50 Todo bien Todo bien ¡Ajá! Ya estaba la caja Yo pensaba en lo que estaba abajo ¡Spyder Rayman al ataque! Casi me caigo ¡Sí, baby! Hola, Rayman Soy el rey de los diminutos Te doy las gracias por sacarme de esa jauda Bueno, no soy el rey Ahora que estoy callando Soy el sabio de los diminutos Porque mi barra es diferente Y voy a hacer un baile Muy gracioso ¡Adiós! ¡Ay, manita! ¡Me lleva la que me trajo! Híjole, así que me faltaron looms Y cajas Ni modo Si es la vida Siempre que no tenga suficientes looms Para pasar Pues me conformo con eso Y el guardar Obvio Siguiente nivel El pantano del despertar Bueno, ese será en el siguiente capítulo Bueno, esperemos que os haya gustado este capítulo de Rayman 2 El gran escape Recuerda comentar Suscribiros Darles un like O vertesco de Raymanesco Y que es el supergamer del 34 Despidiéndome Y en caso de no volvernos a ver en mucho tiempo Hasta el próximo video Chavales ¡Chaito!